Por un millón de dólares, ¿vos te tirás? Por un millón de dólares Dice ahí que no hay que darle bolsa de plástico a los niños Ahora cuando lleguemos ahí, te quiero ver Mañana nos vamos y hoy se nos acabó un tanque de gas Así que vamos a ver cómo se cambia Porque es la primera vez que lo vamos a hacer Entonces abrimos estas trabitas Lo que podemos ver en este indicador es que dice la R de rojo Es la R de recargar, me imagino que es lo que quiere decir Y como está apuntando acá, este es el tanque que hay que cambiar o rellenar Así que lo vamos a... Ah no, primero hay que soltar esta cosa Gira, que te gira la mariposa Fermé, fermé, que quiere decir cerrar Y vamos a mover esta palanquilla para este lado Y ahora se pone en G de good Hay un poquito de dolor a gas Pero... Ahí estoy abriendo y no sale más No, vean... No, vean... Intoxicación Creo que esto se saca de alguna manera Sin romper... Los nervios, los nervios Como cuerno se saca Voy a averiguar cómo se saca y vengo No es para nada pesado Nos vemos a la vuelta Bueno, nos estamos yendo de Lord Willing acá a 20 minutos de Detroit Y el destino es las cataratas del Niágara Ohia Turnpike Mira, es como un museo Ducha para los camioneros La historia del 2005, 2015 Lugar para relajarse Duchas Tiene Máquinas para jugar a la lotería Lugar para hacerse masaje Tiene un lobby que parece un cine Snacks Ohio Heartland Ahí va Leti Parece un aeropuerto Starbucks Oh Todas las marcas Oh my gosh Vámonos 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 Vamos Vamos, chau Parece Disney Y es una ruta nomás Tengo miedo cuánto me va a salir el peaje Como paso la manguera por acá Otra vez parando en un Walmart Pero esta vez cerca de Cleveland Y está buenísimo porque muchos, muchos, no todos De los Walmart dejan estacionar para pasar la noche Te tenés que estacionar así como nos pusimos nosotros por ahí atrás A ver si lo ves Ahí ¿Dónde estamos Andy? ¿Qué es esto? Esto es Cleveland, Ohio La ciudad del Rock and Roll Hall of Fame Estamos a media hora de Niagara Falls Estamos a media hora del camping, ¿no? De Niagara Falls Estamos más cerca de las cataratas Que media hora Pero las vamos a pasar así como Como quien no quisiera ir Si no quisiéramos ir Como que no nos interesa No nos interesa ni un poquito Entonces vamos directamente al camping Es un parque estatal Bueno, bonito y barato Me dejaron hacer un preview Un preview sería Mirar antes de comprar Así que tenemos los sitios 51 y 52 14 y 16 De este loop 200 Y después del loop 100 Sitio 81 y el 93 Esto está bien cerquita de la playa Parece más atractivo Y esto Es lo que todo el mundo recomienda que vayas Así que vamos a ver por qué Recomiendan más ese lugar Que el lado de la playa Bueno Vamos hacia el 16 y el 14 Van a estar Se largó a llover 40 Ahí está el lago, ¿eh? Y vamos a ir A ver el 81 Y el 93 ¿No? Vos te viniste con el short de playa Estamos Mirá dónde está la playa Ahí Ahí está el lago Lago Ontario ¿Vamos bien, Mati? Una boa Yo creo que Andy se vino con esa malla Porque planea Hacerse un clavado En las cataratas del Niágara En un barril En un barril Ya les vamos a contar 30 emperes Agua y cloaca no tenemos Así que solamente electricidad Está difícil viajar y explorar el mismo día Y lo mismo al otro lado Y ahí lo enganchás Uno con el otro Estamos en el parque estatal de Niagara Falls Solamente por un día Lamentablemente Porque mañana tenemos ya reservado el camping Ahí en un lugar que se llama Brennan Beach Lamentablemente ya lo habíamos reservado de antes Pero este lugar está hermosísimo Vamos a ir a visitar las cataratas ahora en un segundo Mientras tomamos un cafecito Alguna cosita para no desfallecer en nuestra travesía Porque se camina mucho Dicen que se camina mucho Así que vamos a ver qué es lo que pasa Había cuatro lugares para quedarse Y uno, el número 93 Está justo al lado de los baños Buenísimísimo Porque así no tenemos que usar nuestra agua Y nuestros recursos para ir al baño o bañarnos Así que está de primera Tiene una cancha de fulbito Tiene un quincho Ahí se ve para atrás Y allá hay lo que se llaman unos huts O yuts O yats O algo así Yurts No tengo idea No tengo idea Desde el primer episodio ya se deben haber dado cuenta que no tengo idea Estoy viendo todo en el camino Todo lo que sé lo estoy aprendiendo ahora en el camino Así que ténganme paciencia Les estoy mostrando la realidad tal cual es La realidad tal cual es Sin filtros de Instagram Así que Mati sacando fotos A una familia Todavía estoy en, que no lo puedo creer Estoy re emocionada Las veo de lejos No puedo esperar por subirme al bote Y sentir la fuerza del agua Disfrutar de este lugar hermoso Que hace un montón que quería conocer No me entra en la cabeza Es muy cabezona A ver, a ver Así se pone Se ve como un vestido A volar Ahí está Mati con su poncho Leti está luchando con Dice ahí que no hay que darle bolsa de plástico a los niños Me voy a poner el mío yo Dale, dale Lea, ¿dónde estás? Estoy acá, estoy en la foto En la proa Voy a mojar todo el pantalón Pero Estás pisando Estás pisando mal Parecía la gente 86 Que me quite la rodilla del pecho ¿Por qué nadie se pone acá? ¿Por qué estamos solos? ¿Será que acá te... Papás re mal Yo creo que acá te mojas la vida Me preocupa que no... Dejan de pararme mensajes Que dicen Welcome to Canada Oh, oh ¿Estamos bien? ¿O nos perdimos? Mirá la torre de observación lo que es Ahí vamos a estar dentro un ratito ¿Cuál es el viaje? ¿Sabemos? ¿Diez minutos? Medio hora Es larga Te mojas Suficiente como para bañarte Está bien, está bueno porque no tenemos agua en el Arbia Así que... Wow, mirá lo que sí Está muy tranquilo esto, ¿eh? Yo necesito un poco más de acción Ahora sí, ¿eh? Ahora llueve, ¿eh? ¡Un tornado! ¡Se le echó el agua a los ojos! Yo me esperaba mojar más, ¿eh? Una mujer de 63 años Que se llama Anne Taylor Una maestra Decidió tirarse en un barril De qué manera Por estas cataratas ¿Y se le vivió? Lo hizo por dinero Pero parece que no Mucho no No le dio Ahora cuando lleguemos ahí Te quiero ver Chau, esto es lo último Esto es lo último ¡Esta es lo último, vos! ¡Papi! ¡Está muy divertido, chivas! Se mete hasta dentro del limbo... ¡Sethi, mira para acá! No podes irte por ahí, no podes irte por ahí, no podes irte por ahí, no podes, no podes ser tan bestia, mira la gente, mira la gente, aquí tenemos que ir ahí, ahí arriba, mira dónde está esa persona, por un millón de dólares, vos te tirás, por un millón de dólares, vos te tirás, es una pregunta si o no, por 1.3 millones se tira Sofie con un barril, y ustedes se tiran o no se tiran, yo no me tiro ni loco, déjanos saber en los comentarios, se tiran o no se tiran, con un barril de madera, primero te tenés que tomar todo el barril de cerveza y después te tirás. Ahí va el otro barco con gente inocente. Mira, 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 mira. Increíble, increíble. ¿Y mami? ¿Te tiró? ¿Te cayó? ¿Mami está nadando? ¿Viene nadando? Sí. Ah, bueno, bueno, la esperamos. Mami, pensamos que te caíste. Ah, no. No podés venir a Niagara Falls y no hacer este paseo. No. No, no, no. Nos lo habían recomendado, y bueno, ahí llegamos una hora antes de que cierre. Estamos felices de haberlo hecho. Felices, ¿no? Hoy es septiembre 2019, sale 20 dólares para adultos y 11 para los menores de 12 años. Sí, es una experiencia increíble, es una experiencia increíble. Un momento como que te agarra un shock. Yo lo haría de nuevo. ¡Otra vez! Ahora vamos al mirador, creo que es ese, ¿no? Ahí arriba vamos. ¡Ay, tú! Como temblando. Ah, fue tremendo. Hermoso. Con este ascensor vamos al mirador. Como se le dice que hay que ir hasta el fondo. Al fondo, al fondo. Pushin, pushin, pushin. Así que, en 1859, hay un hombre llamado Charles Blondin, quien decidió ir a tightrope across Niagara Falls, 160 feet above the falls itself. Y él ha hecho muchas cosas. He, um, once went with a bicycle. He went on stilts. He's gone blindfolded. He even, once he even brought a stove and cooked an omelette over the falls. He's a little cuckoo. But, um, one of the most memorable things he's ever done was he, one day he walked, he was walking backwards on the tightrope blindfolded. And he came back pushing a wheelbarrow. And he said, Who thinks I can cross Niagara Falls with a wheelbarrow? And everybody, oh yeah, you can do it. Cause they've seen him go blindfolded. They've seen him go with a bicycle. So they're like, I trust you. And then he says, Who thinks I can carry a person inside the wheelbarrow with me? And everybody's like, oh yeah, we believe, we believe. And then he says, okay, who will get in the wheelbarrow? And nobody did it. And it's like a really good story of faith. And then later in August of, um, 1859, his manager went across Niagara on his back. So still super trustworthy and everything. So that's a really cool story. I recommend you guys search it up and check it out. How to fold four bonjos in the style of Marie Kondo. Like this. 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 Nos encontramos Esta se llama el velo de la novia Si vas por acá hay una escalera al fondo Cuando salís nos vemos ahí Se nos está haciendo de noche Hay que volver ya me parece A tomar una sopita calentita Vamos a ver si mañana podemos dar una vuelta más Por este lugar hermoso Nos vamos ahora a dormir a 4 Mile Que es el parque estatal donde estamos parando Lástima que solamente nos quedamos una noche Yo sé que nos vamos a arrepentir de habernos quedado solo una noche Pero no tenemos tiempo Tenemos que ir a Brennan Beach Que también está en el estado de New York Y que nos va a recibir mañana por 14 días Nos tenemos que recauchutar todo Porque tenemos cosas rotas en el RV Los chicos tienen que ponerse al día con la escuela Tenemos trabajo para hacer Y estamos reventados Súper atrasados con los videos También porque tenemos mil cosas para mostrarles Y si quieren saber De paso a paso El aviso Suscríbanse al canal Y denle click a la campanita de notificaciones Para enterarse cuando sale el próximo video Y denle click a la campanita de notificaciones Y denle click a la campanita de notificaciones Y denle click a la campanita de notificaciones